¡Hola Youtube! ¡Bienvenidas al mundo de Camila! ¡Mami, quítate! Mis amores, lo que pasa es que en el video de hoy yo no tengo idea qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que le tenemos un regalo sorpresa a ella, pero... ¿Una carterita? ¡Cállese! Pero eso no es de que a la que te bota, que te voy a dar lo que tú quieras. ¡Nan, nan, nan, nan! Ella se lo tiene que ganar y tiene unos retos para hacer. Y ustedes después me dicen si se lo damos o no. Es opcional, si no se lo regala uno de ustedes. Mami, los retos espero que sean ir de shopping, sacar una muela, cosas en las que yo estoy entrenada. Facilita, facilita, facilita. Esto es una prueba, que es un circuito. Tú vas a tener varios obstáculos que hacer para saber si te lo vas a ganar o no. Esto no es de que me voy a shopping, me voy a comprar, no, nada de eso. Usted va a tener que trabajar duro, duro como ha trabajado su madre. ¿Ok? ¿Cuál es la primera prueba? Tú vas a lanzar una moneda ahí y pide un deseo. Ese deseo te lo vamos a cumplir. ¡Sí! Y esto es contrarreloj, que están ahí pensando de que no, 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 dale, vamos. Es que hay muchas cosas que yo quiero. ¡Sí, le pido un deseo! El baúl de muñecas de Dior. ¡Esp! ¡Qué bueno, me salvé! Tiene que saltar como canguro hasta donde está la Suiza. ¡Ay, mami! ¿Cómo saltan los canguro? ¡Ay, yo no sé, mi amor! Dale, póngase ahí. Ahí. Es más rápido, está muy lenta. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ahí está bien! ¡Ya te llevé! ¡Vamos a la Suiza! ¡Vamos a la Suiza! ¡Qué mala es! ¡Ay, Dios mío! Pero qué mala es, hija. ¡Ay, mami, hija, que te vas a poner nerviosa! ¿Cuántas llevo? ¡Sí! ¡Mira, extrema! Dale, extrema, dale, que te vas a hacer ejercicio, ¿vamos? ¡8, 9, 10! Ahora vas a ir en el cuquilla hasta donde está la palma, que ahí en la palma te espera otra cosa. ¡Ay, niña, que vas a parir ya cualquiera dice que tiene 60 años, que acoce esto! ¡Ay, mami, cogí esto muy difícil! ¡Lucha a tu premio, que es tremendo premio! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí, monita! ¡Ahí, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, que tú puedes, Camila! ¡Dale, que tú puedes. ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Dale, Camila, que tú puedes! ¡Dale, paraí! ¡Ok! Bueno, ahora tienes que comerte la comida del tucán, de la cacharra del tucán. No, mentira, mentira. ¡Ya salí a comer! Es llevarle la comida al tucán Pero no es así caminando Así como por pasarela Como te gusta a ti, no Tienes que ir de espalda Este está bueno, este sí Ok, aquí voy bien Esta parte está buena ¡Papo! Ni lo llames, ponle la comida Que te va a comer un ruido de opaco ¡Papo cumplido! Ahora tienes que ir saltando De lado, hasta la piscina Ok ¡Mira que bien voy! Espérate, espérate, ahora tienes que meterte En la zona de la basura Mami, voy a coger una enfermedad Esta es una enfermedad y en vidrio y en cosas que tienes que ver Abre ahí, métete ¿Qué es? Y después te vas a meter en la piscina A ver que hay ahí Mira que limpiecito está eso Bueno, tienes que... Mami, huele a caca No, ahí se guarda la caca Es que los perros, ¿es un obstáculo o no? Ya tienes uno menos, quiere decir que no te voy a dar el premio completo Te voy a tomar la mitad del premio ¿Cuál es el próximo obstáculo? El próximo es saltar sin mojarte La piscina es lava ¡Ay Dios mío! ¡Sin mojarme! Acuérdate que ya tienes la mitad del regalo Mami, por un obstáculo no No, y te discute y te llevo a la contraria Sí, tú viste esto y la que le voy a dar el regalo soy yo Y para cómo me estás diciendo es la contraria Tengo producción, me testigo, producción es más, te lo voy a dar a ti Ok, estoy lista, este me gusta ¿Qué mierda es esto? ¡Estoy aquí! ¡Llamé! ¡Llamé! Se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Van a decidir ellos, si te lo doy o no Mami, mira, lo importante al llegar Voy a llegar sin dos brazos ¡Pártanme a los demás! Se quema de una vez una otra cosa ¡Hago un esfuerzo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Llegué! ¡Eso, chicos! Deme una oportunidad más Está bien, no quiero una oportunidad Como ya están mojadas Métete ahí con las tortugas Mami, las tortugas muerten Es bueno, pero ya están mojadas ¿Tú no querías una oportunidad? Yo no quería una oportunidad, pero estoy dando Una oportunidad de volver a cruzar la piscina No, 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 la oportunidad es esta Mami, ¿tú sabes que si una tortuga me muerde? Tienes que darle candela en el pupú para que abra la boca Producción, ¿tenemos fósforo por ahí? Bueno, está bien, no te vas a meter con la tortuga Pero vas a subir ahí arriba como si fuera un escenario Y vas a cantar una canción de reggaetón Métale esa sombra que tienes reggaetón No, 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 no Tú dijiste una canción de reggaetón Con esta palabra No Perreo, jangueo, la jefa y la potra Vamos, inventala Aquí llegó la jefa, la potra ¿Cuál es la otra palabra? Perreo y jangueo Se perrea siempre en jangueo Aquí llegó la perra No, la potra La jefa, la potra La que janguea siempre perreo Dale, perrea ahí, perrea ahí ahora, perrea Mira, esta es la prueba definitiva Ok Tus retos han sido total fail Una porquería, no has hecho nada que valga la pena No has hecho nada de lo que te dije No te metiste en el latón de basura No te metiste a nadar con las jicoteas Pero mira que lindo canté Ahora te vas a comer una cosa deliciosa que Janet te preparó Ok Corriendo hasta la cocina Corre Camila, dale que tú puedes Oye que estás mojada y comiendo caliente Janet, me dijeron que usted tiene mi próximo reto Claro, mire, una berenjena al horno Que a usted le encanta eso Venga a comerse su berenjena Mire como se la estoy, mire Calientita, venga Y para colmo se la quemó Ahumado Esto parece papel carbón Pero ¿cuánto de esto me tengo que comer? Entera, ella está a dieta, le va excelente Oye, eso es rico Janet, tú lo hiciste en un plato bueno De los cobardes no se ha dicho nada Pues dale No me paso No me pasa Esta parte no Esta parte no Aunque sea cómete un pedazo, pruébalo Dale, dale, empieza 9 8 7 6 Se lo copió, se lo copió Al fin hizo algo Pero igual Ustedes ahora me van a decir Si le doy o no le doy la sorpresa Ahora mismo comentenme ahí abajo Que ahora mismo miren Aquí estoy chequeando Déjenme revisar Yo creo que están diciendo que se lo deja a producción Que se lo deja a producción Que se lo deja a producción Que casualidad Que casualidad Se lo damos a producción, yo creo lo mismo Están diciendo que sí Están diciendo que sí Por el esfuerzo, viste Está bien, perfecto Producción Vamos a enseñarles el regalo Ya que ellos mismos eligieron que sí Completo ¿Está de acuerdo? Completo no, te falta un 3 cuartos El 3 cuartos se lo tienes que dar a producción Eso no me conviene Vamos, vaya con los ojos tapados Producción Vamos a enseñárselo Vamos para allá Niña, dale, tú vas atrás de mí Pírate para acá Ponte más para atrás para que lo aprecies Ok Ahora ponte así Mami, es una maldad No, no es ninguna maldad Pero tú estás igual que el puche Es algo que tú has estado esperando por 12 años Que te fajaste porque no te lo dieron Porque no había Solamente llegaron dos en Estados Unidos Y hace dos años llegó una sola Tú la querías, no te lo dieron ¡Abre! Tu respa de Cristian Dior, mi amor Del lado de ella dice tu nombre, Camila Mami, esto está bien Mira, mira Esto es para ti Y para producción Vamos a darle todas esas cajas ¿Las cajas? ¿Y qué hay en las cajas? Están vacías Este es el maletero Pero aquí no me caben todas las compras Vamos a tener que ponerlo así Bueno Camila, ¿pero qué tú quieres? ¿Un buche escolar? Mami, qué linda está Estamos listos para ponernos el casco Ahora sí voy a aparecer la humilde atómica Me encanta Me queda muy bien Ay Dios mío Me encantó, me encantó Yo sí decía Oye, yo me había comprado este baúl Pero yo no lo encontraba así como que mucha situación Y mira, mi mamá lo tenía todo fríamente calculado Lo amé, lo amé, lo amé Dice mi mamá que es la número dos en el país Yo sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldez De Miami hasta Shanghai Esto es para colgar mi cartera de Christian Dion ¿Qué ustedes creen? La probamos en la calle Yo quiero probarla ¿Qué tú vienes de producción? No, yo quiero que tú la pruebes ¿Qué están diciendo? ¡La pruebo! Vamos para allá ¿Tú puedes con eso Camila? Ay Dios, como pesa Es mi madre ¿Estás segura? Sí ¿Estás segura? Sí ¡Ay Dios Camila! ¡Ay Dios Camila! ¡Ay Dios Camila! ¡Gracias mi amor! Recuerda dejarme tu super mega like Si llegamos a 200 mil likes Me voy con ella para Italia Y colorín colorado El mundo de Camila ¡Suscríbete al canal! ¡Ya por ahí! ¡Chau!